que show como están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de cómo es una boda en culapam de guerrero así es una villa municipal ubicada al noroeste de la ciudad de oaxaca y aproximadamente 20 minutos de la misma nombrada así en honor al señor don vicente guerrero uno de los insurgentes de la independencia de nuestro país ya que él estuvo preso en el convento de este lugar así que acompáñenme yo soy el cubo lobo comenzamos si te casas en el estado de oaxaca vas a tener una boda muy étnica tradicional con mucha fiesta color cultura y sabor y a la que nos invitaron no fue la excepción porque en primer lugar el jardín era un lugar muy bonito e hicieron todas las cosas tradicionales que se acostumbran en una boda aquí en oaxaca incluso hasta flor de piña bailaron estuvo muy padre porque hubo de todo flor de piña tradiciones buena comida buena bebida y muchos dulces menciones honoríficas para la barbacoa de chivo que sirvieron porque tenía un punto de cocción tan perfecto que sabía tan pero tan deliciosa este es el momento más emotivo porque todos los familiares y amigos de los novios los felicitan y les dan la bendición para que todo salga bien durante el matrimonio oye ya te suscribiste a mi canal no en serio todavía no pues qué esperas dale clic en suscribir no te cuesta nada es gratis y activa la campanita de notificaciones para que yo te avise cuando sale un nuevo vídeo y si te gusta mi contenido por favor compártelo con todos tus amigos conocidos en todas tus redes sociales para ayudarme a crecer un poco más y a difundir la cultura de este bello en la mesa me acompañaba mi amiga sonia miridiana y lucia una de las tradiciones que yo sí desconocía por completo es esta que estamos viendo aquí que espero que me la hagan a mí también cuando me case aunque pues necesito encontrar con quien primero verdad pues es esta que el novio va pasando mesa por mesa y los invitados le van colgando billetes en la camisa y está muy padre está muy cool el novio ahorita yo creo ha de llevar unos mil ochocientos dos mil pesos más o menos eso he contado ahorita creo bueno pues son las seis de la mañana ya amaneció y todavía seguimos bailando no se crean es broma es el baile de la tarde que hicieron le hicieron a la novia justo después de la flor de piña y como pueden ver todo el mundo está bailando disfrutando comiendo los dulces moviendo el pañuelo y el sombrero como debe ser y pues bueno eso ha sido todo por hoy suscríbanse a mi canal yo soy el cubo lobo nos vemos hasta la próxima adiós chao y